Estoy saliendo con una chica que es tenista, lo malo que la veo de tanto en tanto. La hija le dice a papá, papá en el colegio me dicen Andrés Calamaro. No te preocupes, paloma. Tengo una para Hernán Drago. ¿Para Hernán Drago? Para Hernán Drago. ¿Para quién? Hernán Drago. Bueno, está bien. ¿No me estás cargando, Guido? No, yo te estoy repreguntando. No me hagas calentar. No, yo sabía para quién era, pero tenías una manera distinta. Hablo muy claro. Hernán Drago. ¿Eh? Hernán Drago. Ok. Ok. A ver, ¿qué? Hernán Drago, mírame. ¿Cuál es el pez que no valora nada y que es muy malo para todos? ¿Cuál es el pez? Que no valora nada, que le da todo igual, que cero ganas. No lo sé. El pez simista. No. No lo sacaste. ¿Cuál es el lago? Epa, epa, mirá. Bueno. A ver, a ver. Me tiró uno, eh. ¿Cuál es el lago que vuela? ¿El cuál? El lago que vuela. Miren la cara de fondo. El lago que vuela. No lo sé. Lago Londrina. Ah, ya, ya, ya. Bueno, entonces, más yo lo me...